Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí, ahí, ahí Ahí va Se nos ha metido en un vival que hay ahí Que ahí sí que tiene un vival No sé si los... Lo conozco yo Se nos ha metido ya Voy a volver a echar otra vez Ahí va, ahí va A ver si lo veo Este se le ha metido ahí en un vival Este se le ha metido ahí en un vival Aquí da la sombra ahí Y va mejor, no me voy a acercar el cáncer Me cago en la puta Y eso que no es verano todavía Venga con ahí ahí Venga con ahí Venga con ahí Venga con ahí Mira, mira allí, allí, allí Venga con ahí Venga con ahí Ya se le ha metido en un vival Venga con ahí Venga con ahí Venga con ahí Ahora pues Hago la hostia Venga con ahí Ahora otro, una de dos Venga con ahí Ahora, ahora Venga con ahí Ahí tiene el rival, ahí, en esa mata de ahí, tiene el rival. Fíjate de todas las piedras. ¡Oiga con él! ¡Oiga! ¡Oiga con él! ¡Oiga con él! ¿Qué? ¡Oiga con él! ¡Oiga con él! ¡Oiga con él! ¡Oiga con él! Ya sabe la cabruna que tiene el rival ahí.